El conductor de una camioneta silberado en color blanco fue asesinado a balazos cuando circulaba por la avenida Niños Héroes cerca de la calzada de Xochimilco, en la zona del Álamo en Tlaquepaque. Testigos dijeron a las autoridades que los agresores fueron dos hombres que bajaron de un auto Chevy blanco, dispararon en contra de su víctima y luego dieron vuelta en U para regresar a la carretera Chapala. De acuerdo a la policía de Tlaquepaque, el ataque derivó de un pleito vial. Un hombre de 55 años fue victimado a tiros en la puerta de su casa en el poblado de la venta del astillero. El hecho se dio cuando unos desconocidos llegaron en un auto gris a una casa ubicada en el cruce de Santa Lucía y Tesistán. Uno de los sujetos bajó del automóvil, preguntó a los vecinos por un domicilio y tocó la puerta. Cuando el morador abrió, el desconocido disparó en varias ocasiones e inmediatamente después escapó junto a sus cómplices. Dos hombres fueron localizados sin vida y envueltos en cobija dentro de un canal ubicado en una brecha cercana al cruce de las calles Capri y Antiguo Camino a la Calerilla en el poblado de Tuluquilla, en Tlajomulco de Zúñiga, límite con Tlaquepaque. Por las condiciones en las que se encontraba, las autoridades no pudieron identificar mayores características. Una mujer de aproximadamente 35 años fue victimada a balazos dentro de su negocio en la colonia La Estancia en Zapopan. El crimen ocurrió en una cafetería ubicada en Avenida Rafael Sancio al cruce con Beethoven. Testigos dijeron a las autoridades que dos sujetos llegaron al establecimiento en una moto. Uno de ellos bajó con una pistola en la mano, ingresó al negocio, disparó de forma directa en contra de la propietaria y después escapó junto a su cómplice.